¡Avante! Don Agustín, ¡qué gusto! ¿Cómo andas? ¡Molto placer! ¡Placer es todo mío! ¿Si sabes quién es el personaje que está atrás de la pared? Pero por supuesto, se parece mucho a usted. ¡Eso soy yo, doctor! ¡Qué maravilla! Señores, yo tengo una pregunta. Cuéntame. ¿Por qué este instituto lleva el mío momo? Porque el país que hizo hacerle a usted un reconocimiento muy especial, don Agustín. Observe que fue usted justamente el hombre que dejó sentada las bases de la cartografía de los mapas en Colombia para que todos los colombianos, los niños, los jóvenes, los adultos, conozcamos de esa geografía tan hermosa que es la geografía colombiana. En 1932, Colombia tuvo un enfrentamiento con el Perú, que se denominó el conflicto con el Perú, y después de eso nos dimos cuenta los colombianos que era necesario actualizar la cartografía del país. Y entonces se le recomendó a don Belisario Ruiz Wilches elaborar unas cartas militares, unas cartas cartográficas militares, para poder identificar de mejor manera el territorio. Posteriormente, por allá hacia 1940, el instituto recibe ya una característica de Instituto Geográfico Militar Agustín Codazzi. En 1950 se decide, también con el Centenario, crearlo de la expedición coreográfica, crear todo lo relacionado con el Instituto Geográfico, ya no militar, sino geográfico Agustín Codazzi, que hasta hoy está llevando el nombre. Y ahí hay una diferencia importante. En América Latina todavía hay unos institutos que se denominan Instituto Militar, y le ponen el nombre. Aquí se decidió retirar el término militar y dejar simplemente Instituto Geográfico Agustín Codazzi, con una connotación civil. Pues déjeme decirle, doctor Juan Antonio Nieto Escalante, que ha sido un placer haberlo conocido. Y monto gracias por estar aquí colaborándonos. Y también para que todas las personas que nos ven sepan cómo nació este instituto. El placer es mío, definitivamente, don Agustín. Y agradecerle en nombre de todos los colombianos esa semilla que usted sembró en este pueblo hace muchos años y que hoy sigue floreciendo. Que así sea. Así que, ¡hasta la próxima! ¡Arriba d'Archi! ¡Arriba d'Archi, don Agustín! Interesantísimo este tipo de atras.